Sí, nuevamente estamos tratando de hacer un trabajo con frecuencia para poder bajar poblaciones de mosquitos, poder hacer un control de roedores, que es a lo que nos dedicamos nosotros en nuestro oficio, en nuestro trabajo. ¿Los lugares que habitualmente hacen estos controles? Bueno, acá en Pellegrini, de Bari, Bocayuba, Pellegrini también, escuela agropecuaria, algunos lugares particulares, sobre todo en control de roedores, bueno, después fumigación y siembra de larvicida, ya es la segunda vez que lo venimos haciendo, que bueno, después ya se hace bromatología, y personal de bromatología, se encarga de continuar el proceso de siembra de larvicida y a su vez de derratización. Y hemos estado charlando para próximamente poder hacer una mini campaña o especie de campaña de derratización, sobre todo en lugares muy puntuales, donde puede haber o sea localizado un poco de roedores. No es para alarmarse, pero es importante y prudente poder tenerlos controlados siempre, porque si no crecen las poblaciones y después tenemos mayores inconvenientes. Néstor, como estamos ante la proximidad de un nuevo ciclo electivo, ¿se pudo hacer de las escuelas del distrito? Las escuelas no, no se pudieron hacer porque ya han comenzado, ayer justamente comenzaron las actividades, pero esto no quita que la próxima vez, pudiendo arreglar con consejo escolar, que con las escuelas podamos tener la posibilidad de hacer desinfecciones. De todas maneras, el tema de la desinfección conviene muchas veces hacerlo más sobre la época de invierno, que es cuando están los brotes de las gripes, de todas las enfermedades viróxicas que se pueden llegar a transmitir, y bueno, es ahí donde por ahí daría más resultado, o sería más conveniente hacer una buena desinfección. ¿Posiblemente vuelvan para el mes de abril? Sí, es la idea, vamos a ver si... que seguramente no vamos a tener ningún problema. Vamos a volver y puede ser que ahí podamos organizar ya a comienzos, estamos comenzando el otoño, ya ya unos días de otoño vamos a tener, ya las enfermedades empiezan a brotar, terminamos con el dengue, con el tema de edes, dengue, y ya se comienza con... se comienza, pueden haber, empezar a casos, o puede empezar a brotar el tema de la gripe, la H1 y todo eso, o las gripes normales, ¿no?, que tenemos. Bueno, muchas gracias a ustedes y siempre nos reciben con mucha calidez y estamos muy agradecidos.